El PSOE da marcha atrás. Esta mañana ha roto la mesa de diálogo con Esquerra para que a las horas salga a rectificar, asegurando que mantiene ese compromiso. El socialista va a conversar con los republicanos en las próximas semanas, al igual que con Quintorra. Para volver a repetir esta foto dentro de la mesa de negociación con la Generalitat, habrá que esperar, no sabemos cuánto aún. Sánchez la aplazaba esta mañana hasta que se celebraran nuevas elecciones. El gobierno espera poder iniciar dicho diálogo en cuanto haya hablado el pueblo catalán y se constituya el nuevo parlamento, así como el nuevo gobierno. Desde el PSOE apuntaban a Torra como desencadenante de la decisión. Ayer el presidente Torra introdujo un factor de provisionalidad. Por lo tanto, muchos pensamos que el diálogo debe establecerse entre dos gobiernos que inician su andadura, que estén acabándola. Pero esta tarde han rectificado. El gobierno está dispuesto ahora a retomarla antes de las elecciones catalanas por las críticas de Esquerra. Pero Sánchez mantenía que se vería con Torra. El proceso electoral no impide la necesaria relación entre administraciones para resolver los problemas urgentes de la sociedad catalana. Las consecuencias de la borrasca Gloria son un buen ejemplo de ello. El gobierno mantiene el encuentro con el presidente Torra el próximo jueves. Lo hará en febrero, el día 6, y Torra le reclama garantías. Lo hacía también esta mañana en Cataluña Radio. En quines condicions negociaremos el que calgui negociar, que es l'exercici del dret a la terminación, l'amnistia, que es l'encàrrec que tenim. Es que no es el president Torra, es que es Esquerra Republicana, es la CUP. Som tots que hem dit, anem a plantejar el govern espanyol. Pero ese encuentro no será en exclusiva con el actual presidente de la Generalitat. En su visita, Sánchez también se verá con Ada Colau, Núria Marín, la presidenta de la Diputación, y con la entidad Barcelona Global. Carmen Calvo sembraba la duda. Esa reunión de producirse se produce en los términos de la seguridad jurídica del Estado de Derecho y de la legalidad de nuestro país, para hablar de Cataluña. Por ello, la noticia del aplazamiento no ha sentado bien al sector independentista. Desde Esquerra lo veían inadmisible. Aplazar la mesa de negociación es un incumplimiento flagrante del acuerdo y una irresponsabilidad absoluta. No tenemos tiempo que perder. Quedan muchos meses para las elecciones. Es urgente abrir la vía política. En la reunión entre presidentes hay que poner fecha inminente a la mesa entre gobiernos. Y esto llevaba Sánchez a cambiar su decisión pasadas las 7 de la tarde. Lo que no está claro es si el que se sentará con el presidente del gobierno en esa mesa de negociación será Torra. De momento, el asiento está vacío y el futuro borroso.